Hay muchas formas de participar para mejorar nuestras condiciones de vida. Una de las más importantes es votar. Este 7 de junio participa para elegir al presidente municipal, diputados federales y locales, que son los que proponen y aprueban las leyes. Investiga qué acciones van a ser su prioridad y si son las que les convienen a tu comunidad. Vota y participa para que no sean otros los que decidan que sea contigo y no sin ti. Gracias.